Hola Sagitario, hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y tendrás un corazón mucho más grande de lo que acostumbras durante este ciclo y eso será algo que prácticamente podrá hacerte sentir a tu alrededor que verdaderamente tienes plenitud en tu vida. Te encuentras pasando por grandes transformaciones en actitudes y estilos de pensamiento. No temas abrir todo tu ser interior a tales procesos. Atrévete a comenzar a conquistar paso a paso todo lo que tiene que ver con tu crecimiento personal y notarás como la plenitud empieza lentamente a adueñarse de cada parte de ti. El presente está vaticinado como un aspecto en un ciclo donde el reflejo de tu parte emocional en este plano se volverá verdaderamente espectacular y fuerte. Brillarás como nunca antes lo has hecho sobre todos los temas relacionados en tu vida social, por lo que no debes sentirte mal de ser, por ejemplo, el alma de la fiesta o si no puedes hacer una fiesta por la situación en muchos países, pues a lo mejor pues el alma de una sala de conversación, de chat. Eres también el amigo o amiga comprensivo y simplemente un buen compañero de conversación. Te mostrarás extremadamente extrovertido o extrovertida y no te va a costar demasiado acostumbrarte a ello. Harás cosas que nunca antes imaginaste, así que imaginación al poder. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mejorar aspectos que tienen que ver con tu salud no tiene por qué convertirse en un proceso aburrido. De hecho, esta es la principal razón por la que muchas personas abandonan o simplemente deciden no incursionar en el maravilloso mundo de los buenos hábitos. El presente se muestra como un periodo en el que tendrás toda la creatividad y ánimos necesarios para comenzar a cambiar algunos aspectos de tu vida cotidiana que se hayan estado volviendo repetitivos. Cambia tus horas de ejercicio, agrégales alguna actividad nueva, empieza a buscar nuevos ingredientes para preparar alimentos deliciosos mientras sigues, por ejemplo, con alguna dieta en específico o simplemente leer revistas distintas que traten esta clase de temas. Darle un aire renovado a tu día a día no es solo un capricho, se trata de una necesidad. El dinamismo volverá a tu rutina diaria velozmente. Para el tema laboral, trabajar en un ambiente repleto de armonía y muchísima sinergia es algo que todos desean, pero que no todos están dispuestos a buscar. Durante este periodo tendrás toda la disposición necesaria para aceptar que nada es perfecto en el entorno laboral, pero que definitivamente entregar un aporte de positivismo puede hacerlo mucho mejor. Esto tendrá resultados espectaculares que no tardarán en llegar. Probablemente hayan muchas personas esperando que alguien dé el primer paso para empezar a unificar opiniones y enlazar relaciones para que éstas comiencen a ser muchísimo más positivas. Vas a poder conseguirlo y eso en definitiva es algo que traerá solo plenitud a tus cuestiones cotidianas, hará que además trabajes más eficientemente, lo que estará de una forma u otra pavimentando el camino para que llegues a esas cosas espectaculares muy pronto. No te vengas abajo si consideras que hay piedras en el camino en tu trabajo porque tú puedes con todo y con más. Lo dicho, la creatividad es el ingrediente secreto. Intenta salir de esas situaciones con aplomo y certeza. Además, por ejemplo, si estás buscando trabajo, también va a ser un ingrediente muy interesante el aspecto de saber dónde ir, cómo acudir y la expresión que debes poner a la hora de comunicarte. Para el tema económico-financiero tienes algún emprendimiento en mente y eso es muy bueno, pero acuérdate que éste jamás será totalmente sostenible si continúas dejándote llevar por la costumbre de hacerle grandes descuentos a familiares o amigos e incluso regalarles productos cuando éstos te los pidan. Éste se presenta como un periodo en el que debes comenzar a ser muchísimo más pragmático o pragmática a la hora de vender y eso, si eres comerciante, será lo que te traerá la estabilidad económica que tanto has estado necesitando. Te encuentras entonces en un ciclo donde aprender a tener disciplina con los negocios va a ser crucial si no quieres empezar a perder dinero de forma continua. Todo estará confluyendo para eso, no vayas contra estas corrientes y todo va a salir genial. Sigue tu sentido común, que está ahí. Y para el tema del amor, la verdad es que hoy estás muy bien desde el punto de vista romántico en términos de detallitos y muestras de afecto, pero desde la parte de la relación que tiene que ver con la empatía aún te falta entrenar un poco más. Acuérdate que no es necesario que sientas todo lo negativo que experimenta tu pareja para demostrarle que eso te importa y que estás totalmente dispuesto o dispuesta a ayudarle con sus propósitos. El simple hecho de conversar sobre tales temas y empezar a proponerle soluciones prácticas puede ser suficiente para darle una dinámica mucho más intensa a tu relación. Todo dependerá de que te mantengas atento o atenta a lo que esta persona pueda necesitar, así que recuérdalo en todo momento. Si estás soltero o soltera, tienes suficiente experiencia en el amor como para saber reconocer cuando una persona te miente y eso quedará demostrado durante estos tiempos. Algo interesante va a pasar porque a lo mejor estás conociendo a alguien pero no termina de ser como a ti te gustaría y luego descubres que hay otra cosa. ¿Quién sabe? Lo importante es que al final te va a venir un amor y va a ser un amor espectacular. Ahí es agitario. Cuando te enamores, te vas a enamorar, vamos, como un adolescente. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana. Las energías cósmicas se van a ver un poquitín revueltas en el día de hoy, sobre todo entre el mediodía y la tarde, por acción de algunas tensiones transitorias. Debido a eso, no te sentirás del todo animado o animada, pero definitivamente contarás con la disposición suficiente para enfrentar cualquier situación que tengas ante ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que despejarás cualquier clase de viejo temor que se haya inmerso en tu naturaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Puede que superes ese miedo a las alturas o a los insectos que has estado mostrando a lo largo de los años, lo cual te traerá una enorme plenitud. También ten cuidado porque le resultará bastante fácil a las circunstancias agobiarte en el día de hoy por el hecho de que estarás verdaderamente sensible a lo que pueda suceder alrededor. Esto es algo que podrás controlar siempre que te muestres totalmente en disposición de hacerlo. O sea, la voluntad es el secreto, claro, obvio. También ten cuidado porque a veces el silencio es la mejor respuesta que puedes dar cuando no quieres caer en situaciones innecesarias y conflictivas. Hoy estarás envuelto o envuelta en algunos sucesos donde sería sabio que te reservarás cualquier respuesta que no genere tranquilidad o armonía. Máxima atención. Y para el tema de los estudiantes te ofrecerán algo que no te convendrá para nada en tu entorno académico y eso va a ser algo que podrás sentir aunque no tengas pruebas contundentes de ello. Mantente al pendiente de eso en lo que tenga que ver con contratos y suscripciones porque pueden no ser lo que parecen. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día muy especial. Os entendéis mucho, sobre todo en situaciones complejas. Sabes que hay veces que hay que tratar temas que no nos gustan, que son un poco peliagudos. Bueno, pues si hoy tienes que hacerlo por algún casual, que no todo el mundo va a tener que hacerlo, pero si se terciara la situación, vas a poder estar a la altura. Y con este signo como refuerzo, pues mejor todavía. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día encantador, con mucha alegría, actitud, certeza. Un día verdaderamente noble, verdaderamente positivo. Además, juntos, si tenéis algún proyecto en común, la verdad es que se irá desarrollando muy, muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día especial. También con una actitud muy fuerte y, sobre todo, con muchísima personalidad compartida. Es como si juntos supierais qué es lo que debe hacer uno, qué es lo que debe hacer el otro y ahí, pues la complementariedad también estará muy vigente. Sea como sea, te vas a llevar genial. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.